Miles de personas se manifestaban este jueves en varias ciudades griegas por el naufragio del barco de inmigrantes en el Mar Jónico, que ha dejado al menos 78 muertos y cientos de desaparecidos. Criticaban la política migratoria de la Unión Europea por haber convertido, según ellos, la Europa en una fortaleza y al Mediterráneo en un mar de muerte. Entre los 104 rescatados, todos hombres, las autoridades han detenido a nueve egipcios acusados de pertenecer a la Organización Criminal de Tráfico de Personas que organizó el viaje. La ONU pide medidas a nivel europeo. El canciller alemán Olaf Scholz ha propuesto un sistema común de apoyo mutuo para que la gente no tenga que elegir jugarse la vida en estas peligrosas rutas. Las fotos tomadas por la Guardia Costera Griega antes del naufragio muestran la embarcación abarrotada con mujeres y unos 100 niños en ella. El director de Frontex ha salido en defensa de este cuerpo, asegurando que hizo todo lo posible por salvar vidas.